Lo que hemos dicho como democracia cristiana es que no puede haber dos opiniones dentro del Ejecutivo en los temas de seguridad pública. No puede ser que el Gobierno, por una parte, se querelle, en algunos casos, invocando la ley antiterrorista, aun cuando entendemos que por razones humanitarias y de salud se recalifique una querella que ha invocado la ley antiterrorista como por lo demás lo hizo Piñera en el año 2010, que no solamente recalificó una querella, sino que negoció una reforma a la ley antiterrorista bajo una huelga de hambre. Pero no puede ser que, por otra parte, el Ministro de Desarrollo Social contradiga afirmaciones del Ministerio del Interior. En ese sentido, lo que hemos pedido es que haya una sola voz en el Gobierno que en los temas de seguridad pública, respecto de los cuales el Ministerio del Interior ha abierto querellas invocando la ley antiterrorista, esa finalmente sea la voz que impere. Lo que los chilenos esperan en esta materia es que exista consistencia del propio Gobierno y que no haya dos opiniones distintas entre dos ministros del propio Ejecutivo.